Vamos con Ramón Ramírez, él los tiene los detalles, ya les llevamos a titulares sobre la ejecución de dos personas en Esagualcóyos. Te escuchamos, muy buenas tardes Ramón, adelante. Gracias Verónica, Jaime, con el gusto de saludarlos. Pues una lamentable situación, la inseguridad que se vive en nuestro país. Hoy se mostró en un escenario macabro que algunos vecinos de la primera sección de Valle de Aragón pudieron percatarse esto en el municipio de Esagualcóyos. Esagualcóyos, es en este sitio sobre el periférico Río de los Remedios, donde dos hombres de entre 35 y 40 años de edad fueron hallados sin vida, aparentemente les dispararon con arma de fuego y posteriormente los responsables se dieron a la fuga. Ante este hecho, policías municipales, estatales e incluso la Guardia Nacional llegó hasta este sitio, el cruce con la calle Valle de Jucar, en donde acordonaron la zona, protegieron con unas mantas, en espera de la llegada de los peritos de la Fiscalía Mexiquense, para por supuesto proceder con el levantamiento de los cuerpos de estos dos hombres y posteriormente la investigación correspondiente. En el sitio no había cámaras de seguridad por parte del gobierno estatal ni municipal, sin embargo, en la parte de enfrente de la acera azul, en donde se encontraban los cuerpos sin vida, hay unas cámaras de videovigilancia de un establecimiento, de un estacionamiento de trailers en donde seguramente será fundamental que pueda compartir las imágenes para tratar de dar con el paradero de estos responsables. Verónica, al momento el municipio no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, estaremos atentos para la información que puedan vertir un poco más adelante, pero de momento es el reporte que te tengo. Gracias Ramón, una situación bastante delicada, complicada, habrá que esperar las investigaciones, por supuesto, ya lo decías, dos hombres entre 35 y 40 años de edad y todavía no han sido identificados hasta el momento. Sí, sin reporte de la identificación de los mismos, será la carpeta de investigación que complementen las autoridades para conocer un poco más a detalle al respecto, dos hombres de complexión robusta, uno con vestimenta roja, otro con vestimenta negra, es lo que se pudo apreciar en el sitio de este crimen. Estaremos atentos, gracias Ramón Ramírez por tu reporte y hasta pronto. Como siempre un placer, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.